Vénganse para acá y les voy a hacer una pregunta, compañeritos de amigos. A ver. ¿Eres de los que dan órdenes o de los que las obedecen? Hijo, en veces unas, en veces otras. De pronto, ¿verdad? Muy raro, sí. No te preocupes, Mauricio, la tía Rox nos va a ayudar a entender la esencia de un líder o un jefe. Tía Rox, necesitamos ayuda, por favor, buen día. ¿Qué haces ahí arriba? Pero mira... ¿Hiciste tu tarea? Ójole. ¿En qué quedamos? Ay. ¿En qué quedamos? La vez pasada quedamos bien claros en que ibas a tener una tarjeta en donde tendrías la diferencia entre un cerebral o una persona de corazón y si actuabas de una manera firme o flexible. ¿Hiciste la tarea o no? Porque a mí, dame resultados. No me vengas con cuentos de que no pudiste, de que se te olvidó, de que no tenías las tarjetas. ¿Resultados o nada? ¿Está claro? Ay, tía Rox. Está bien. Pues así, ¿está bien? ¿Quién se la hace? Váyase educando, ¿no? No, pues si no, está bien. Edúquense. ¡Qué humor! Entonces, tienes a alguien en tu casa que actúa así. Papá, mamá, un maestro o un jefe que no te pregunta cómo te sientes. A él hay que taparle la boca con resultados. Todos tenemos de todos. Eso está clarísimo, ¿no? Pero el chiste es ir entendiendo que hay áreas de oportunidad. ¿Cómo es un líder que es cerebral firme? Ellos van al grano. Ok. Nunca están mal. Se ponen como loquitos. Le dice, esto es que yo tengo una idea. No, 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 que tengo una idea. Solo la verdad absoluta. Yo tengo mi propuesta. Tu idea está muy bonita, ¿verdad? Pero se va a hacer como yo digo. ¿Te suena conocido? Tienen donde mando. Ahí se sabe que hay quien mande, ¿no? Van al punto, al grano. ¿Está o no está? Tienen control y lo ejercen y les encanta su autoridad. ¿A poco no? Tienen resultados rápidos. Ellos son los que deciden quién lo hace y cómo. Y qué se hace. No, ¿y cómo no? ¿Qué se hace? ¿Ese es tu asunto? Punto. ¿Cómo es tu problema? No es el jefe. Ah, no, pues a mí me gusta decir cómo lo tienen que hacer. Tú, además, fíjate. Ah, pues tú le sumas. Sí, claro. Tú le sumas. ¿Se hace quién y cómo? Soy cosa seria. Son de ideas firmes. Ajá. Y no son de apapacho. Ok. ¿Qué ventaja tenemos con un líder? Y la maravilla es que hay quien mande. Ajá. Y a veces es mucho más sabroso decir, mira, guíame, tú dime cómo, por dónde, yo. ¿O no? Sí. Como que da mucha tranquilidad saber que arriba de un avión, ¿no te encantan a ti los pilotos con su, que pío, como se llame? Este hombre sabe a dónde llevar este avionazo. No me está preguntando. Eres un capitán. Un capitán. Para mí es muy rico confiar en un capitán. No sé, para ti. Todos tenemos el estilacho, pero si tú tienes a alguien así en tu casa que no te está preguntando de sentimientos, ¿sabes? Te paso un tip. Dale resultados. Tápale la boca con resultados. Dile, mira, ya está hecho. Se calman. Y no le dices, mira, no más me falta afinar unos detallitos. Te puedes pasar el día en la noche, pero el otro ya le bajó la espuma de su chocolate. Claro. Hice todo lo que me dijiste. Solo me falta el toque final y ya te lo entrego. Ok, ok, ok. Pero lo hice tal cual. Exacto. Entonces ya, pero tía Roxy, imagínate que existiera una mamá como la describiste ahorita, ¿no? ¿A poco no existe? Quiero esto, quiero esto y quiero esto. No, si se describió, no más te faltó sumarle que dice cómo. Pero sí estoy cariñosa, pero ¿qué consecuencias tiene en un niño o en un adolescente una mamá o un papá así? Mira, un papá autoritario tiene una gran ventaja, estructura muy bien a sus hijos y son como la gelatina guiadita, no se les desparraman o es tanta la autoridad que entonces se les desparraman ya grandecitos y empieza esa adolescencia rebelde, mortal, fortísima. Lo mismo con los subalternos a quienes le dicen lo vas a hacer, lo hace. O cuando le ordenas a un capitán de meseros, traigan mi comida ya, no te garantiza que no le va a escupir atrás al plato. Sí. Entonces, el chiste es que las áreas de oportunidad que tienes, si tú eres un mandón o un jefe o un líder, como te digo, uno siente que contigo hay quien mande, un líder que sabe a dónde, que hay que respetar su punto de vista porque si no se va a poner como loquito. ¿A poco no? Un poco sí. Creo que sí. Y entonces, si te piden resultados, como te digo, dáselos, ya está, vamos a afinarlo nada más. A eso vas finalmente, ¿no? A eso vas. A entregar resultados. Pero para potenciar el liderazgo, si tú eres un mandón empedernido, mira, para que tu clima familiar sea más bonito y tu clima laboral esté más apapachador, ya sabemos que no eres de toque físico, pero ¿qué te costaría decir, cómo amaneciste hoy? ¿Ya tienes la tarea que te encargué? Mucho más cálido, si puedes. Aumentar tu amabilidad, tu afabilidad, tu paciencia, tu capacidad de escuchar primero. ¿Cómo te parece? Sin avasallar de hazlo porque ya te lo dije. A ver, ¿cómo sería? Entender a tus subalternos, a tus hijitos, a ver, ¿cómo te estás sintiendo con lo que te ordené? ¿Te sirve para esto? ¿Es útil tu disciplina para lo otro? ¿Cómo sería empezar a practicar, bajar del cerebro firme un poquito al corazón? Te va a costar mucho trabajo. Si eres un mandón, que sí lo somos, ¿a poco no? Bueno, sí lo actuamos. La neta sí. Como tú dices, tú das órdenes pero con cariñito. Yo te he visto, Pau, oye, güero, ¿no? Oye, güero, ¿cómo vas con esto? ¿Pero por qué damos órdenes? ¿Por qué queremos ser líderes? ¿Por qué queremos que nada se salga de control? ¿Desde miedo? ¿Desde dónde? Por miedo. ¿Miedo a qué? Tú lees a tus hijos que lleguen a las 2 de la mañana y si no, ¿qué susto te da o no? Ah, no, bueno, me apanico y les da muy mal. Se sale el control. Se sale el control y empieza tu miedo. Lo mismo un jefe. El jefe es de resultados. ¿Qué pasa? Porque a él le piden resultados. Por supuesto, él tiene que cumplir igual. Entonces, los líderes son para algo y los jefes están en el mundo para algo. ¿No crees, tía Rojos, también que debe de existir desde el dueño y el dueño debe tener ese trato con su inmediato para que entonces él proyecte eso mismo? Porque si el jefe anterior a mí es un tirano, yo es prácticamente imposible que no sea tirano. Si estoy aprendiendo de su derrito. Paso a repetir el discurso, mi mago. Totalmente de acuerdo. El chiste es atreverse a no repetir el discurso. Claro. A romper esquemas, a hacer áreas de trabajo amables, eficientes, ¿eh? En tiempo y forma. Total, total. Lo mismo en tu casa. Funciona todo como tú quieres, pero esto no implica que no puedas bajarte un poco al corazón y decir, a ver, qué estarás sintiendo cuando le gritoneo, cuando le doy órdenes. Es que vas a atreverse. Está en tiempo, se puede ir a su casa, no pasa nada y no se tiene que alargar tres horas más en la oficina a cubrir tiempo nalga si nada tienes que hacer. Ya terminó hasta trabajo. Vaya a estar a su casa con su familia. Eso es ser asertivo, un líder asertivo, un jefe mandón pero con gracia, ¿no? ¿Cómo decían? Con mano de hierro pero con guante de seda, decían las tías. Me encanta, tía Arrox. ¿Tú en casa te atreves? ¿Te atreves? Vamos a seguir. ¿Y en tu oficina también te atreves? A ver, vamos a bajar el corazoncito. Gracias, te arrox. gente sin común.